Un gran gusto que nos acompañen a estos titulares de las noticias de medicina y nutrición del mes de enero de este 2022. Soy Fernando Ortiz, administrador de contenidos de las redes de medicina y nutrición al día de Facebook e Instagram y presidente de TESI Laboratorios. Así que vamos rápido y conciso con las novedades de este mes de enero. Noticias de medicina. Tenemos que la pobreza en Ecuador ha aumentado, relacionada, muy relacionada con la parte de inseguridad alimentaria. Antes de la pandemia afectaba 25 por ciento de la población. Ahora afecta un 32.2 de la población. Valores similares al 2010. Revisión actualizada del procedimiento de medición de la presión arterial por parte de la Sociedad Europea de Hipertensión. Valga la pena mencionar en este resumen que pueden en el adjunto en PDF, en la descarga del PDF, ver los links a cada una de estas noticias y ampliarlas o llegar al documento original del cual se deriva. Y bueno, ante la pregunta de si se retrasa el ciclo menstrual en las mujeres que se vacunan con COVID-19, la respuesta es sí, pero solo un 0,64 entre 0,64 y 0,79 días, lo cual es perfectamente normal. David Bennett, ahí en la foto, es el receptor de un corazón, el primer receptor a nivel mundial de un corazón genéticamente modificado de cerdo para reducir el riesgo de rechazo. La enfermedad renal crónica ya está comprobado que se asocia con una función cognitiva más baja en pacientes con actividad física baja. Y en cuanto al café, un mayor consumo de café se asocia con un deterioro cognitivo más lento debido a la menor acumulación de la proteína beta-amiloide relacionada con el Alzheimer. En cuanto a las noticias COVID-19, veámosla brevemente. Tenemos que enero fue el mes pico de contagios y mortalidad tanto en Guayaquil como en Quito, Ecuador en general. Científicos polacos que hayan variante que aumenta el riesgo, la variante genética que aumenta el riesgo, el riesgo de muerte por COVID-19. Ya está desde Canadá hasta México, en todo Norteamérica, aprobado Paxlovit de Pfizer, que reduce casi un 90% las hospitalizaciones y las muertes, el primer tratamiento oral para COVID-19. Y toda la información de Corbevax está ya disponible para que públicamente la vacuna, esta vacuna contra el COVID-19, para que cualquier país pueda hacer uso de ella. El contagiarse de COVID al final del embarazo acarrea más riesgos también. Y pueden ver en el link también un video sobre cómo los canes detectan con mucha facilidad el COVID-19 en más de nueve de cada diez personas. Ya se está llevando a cabo un estudio al respecto. Bueno, pasemos a las noticias de nutrición. La variedad de pollo, de noves de pollo sustitutos del pollo real, ya está a la venta de enero en Estados Unidos con KFC. Las opciones de protección animal, las opciones vegetarianas, para vegetarianos, está ya a la venta. Tenemos la noticia, el último número, el último número de la revista española de nutrición humana y dietética también se puede descargar. Tenemos, hemos hecho en TESIA Laboratorios un resumen de los lineamientos de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral relacionadas al tratamiento nutricional en pacientes en estado crítico. Hemos hecho la traducción. Pueden descargarla también del link. Asimismo, más información para poder ser descargada sobre el consenso multidisciplinar sobre evaluación y tratamiento nutricional en pacientes con enfermedad renal crónica que están infectados por COVID-19. Y finalmente, el estudio de la Universidad de Barcelona que demuestra que los vegetales o fritos en aceite de oliva son más, sus nutrientes son más biodisponibles y tienen mejor absorción comparado a si no se sofríen y se comen crudo. Entonces, es una gran ventaja de obtención de nutrientes con este método de cocción de vegetales. Nada más eso. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan a las redes de nutrición, de medicina y nutrición al día en Facebook e Instagram. Y pues, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes. Hasta muy pronto.